Ha llegado el gran día En el anterior capítulo vimos el comienzo del Mundial de Luka Bayo Empezó ganando a Croacia con un golazo Sin embargo, después Gana nos pintó la cara Nos metió tres goles Parecíamos casi eliminados de la Copa del Mundo Hasta que jugamos contra la selección española Y ahí se paralizó todo Un hat-trick que dejó a Italia primera de grupo Que nos llevó a enfrentarnos contra Inglaterra Los ingleses no pudieron detener a Luka Bayo Ni tampoco los holandeses en cuartos de final Una actuación brillante del italiano Dejó a Italia en semifinales de la Copa del Mundo Y esperaba a Rafael Leao Esperaba a la Portugal De Bruno Fernández De Bernardo Silva De Cristiano Ronaldo desde el banquillo Y Luka Bayo hizo una obra de arte Ese gol que metió a Italia por fin Después de tantos años 17 exactamente Desde 2006 Italia no está en una final En la gran final de la Copa del Mundo Contra Francia Y qué casualidad Que la última final que jugó Italia Fue también contra los franceses Una final que ganaron en penalti 5-3 Espero que se repita hoy esto Lo que está claro amigos Es que pase lo que pase Hay que apoyar a Luka Bayo Porque es muy joven Porque ha llegado a una final De una Copa del Mundo Y porque tío Es un momento icónico para él Joder Llegar a una final del mundial No es nada fácil Llevo desde las 11 de la mañana Intentando solucionar un problema De modo carrera No me dejaba entrar a ningún modo carrera Y sí amigos Esta tarde hemos hecho directo Aquí en el canal Y pues se me ha ocurrido Cambiar el idioma De español a inglés Con lo que por fin Me ha dejado entrar Al modo carrera de Luka Bayo Y por fin Vamos a tener La final del mundial De Luka Estaréis viendo de fondo El juego en inglés Porque sí En español No me dejaba entrar Y menos mal que Pues se me ha ocurrido Ponerlo en inglés Y ahora sí que nos deja Anteriormente ¿Qué pasó Bayfactor? Y vamos a verlo rápidamente Porque quedamos En esto Quedamos primeros de grupo Al final del grupo Con España Croacigana Pasamos a octavo Donde nos cayó Inglaterra Y le metimos 3 golazos También le metimos 3 A Holanda En cuartos de final Y fuimos a las semifinales Donde nos cayó La Portugal de Leao Y Bernardo Silva 0-1 Para plantarnos En la gran final Francia ha tenido Un pasillo más fácil ¿No? Por así decirlo Le ganó Ucrania Le ganó a Bélgica Y le ganó A Nueva Zelanda Tampoco ha sufrido Mucho Francia Ucrania ha quedado Tercero en esta copa Del mundo Alucinante Y la gran final Amigos Igual que en 2006 Es Italia Francia Ahora Luka Baggio Contra Mbappé Este es el once Que saca Italia Hoy Con Donnarumma Di Lorenzo Bastoni Mancini Udoji Tonali Varela Fratesi Berardi Muschkin Y Luka Baggio Madre mía Me parezco aquí a Bateson Con esto en inglés Aún no me hago la idea Es la gran final De la copa del mundo Luka Baggio Lo sabe Sonríe Espera la salida A Kylian Mbappé Porque va a jugar Kylian ¿Verdad? Por supuesto Que lo va a hacer Vemos a Guzmán Dembélé Con el 10 a la espalda Y vais a ver todo en inglés Amigos Pero no os preocupéis Es la única manera Para jugar esta final Del mundial De verdad No había otra manera Amigos Bienvenidos A la final De la copa del mundo No hay vuelta atrás Francia va a ser Una selección muy complicada Quiero dejaros el resumen Casi completo Del partido Madre mía Que para de Donnarumma Madre mía Que para de Donnarumma Mira Bien mal Que toca Luka Oh ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Ves? 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 Le he pasado Le he pasado Y no la ha querido pasar Luka Hay que defender bien Ellos son muy peligrosos Con Mbappé Con Dembélé Cuidado El lateral no está Nos vamos Nos vamos Que no está el lateral Claro tío Claro Luka Si Se cunde Macho Cunde hoy va a ser muy pesado Nada 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 Tranquilos La tiene que ganar Luka Y la va a ganar Y tanto que la va a ganar Balón para Udoji Tocamos y tocamos Francia va a presionar Esto no puede venir bien Bastoni Tranquilo Tranquilo Trece de partido Llegamos Trece de vista Final de la Copa del Mundo Toca Tonali Balón para Luka Bayo Se quiere meter Se frena Doble bicicleta Que bonita Combinamos Amigos Vamos a jugar al fútbol Está el partido muy igualado Es una final muy igualada Cuidado Mbappé Cuidado Mbappé Defender 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 chicos Bien No Tranquilo Dona Bien Donnarumma Te estoy viendo muy en forma Tío Esto me gusta Mois 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 Muy bien Muy bien Uno para uno Luka Bayo Cuidado que le quiere encarar Se va Es que no había opción No había opción de pasarla Tío Ahí Bien defendido Crack Vale Vale Estamos muy bien Tío 6 con 4 de valoración Luka está jugando bien Pero a Francia muy complicado Lorient Cuidado Luka tiene que bajar Va a jugar también de meceo Muchos minutos Porque fuera de juego Arby 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 es fuera de juego Arby es fuera de juego Arby es fuera de juego Gol de Mbappé Se adelanta a Francia En la final de la Copa del Mundo Donnarumma esta no pudo llegar de milagro Se hizo grande Pero Mbappé no perdona Va a marcar Va a marcar ¡Ah! ¿A pita fuera de juego? Este sí, ¿no? Este sí ¿Cómo? ¿Cómo? No lo puedo creer No lo... ¡Si está el otro! ¡Si está el otro! ¡Es una cosa de otro planeta! ¿Cómo vamos perdiendo esta final? Que me lo explique alguien Porque no tiene sentido Y la quería por dentro Bueno amigos Descanso de la final de la Copa del Mundo 0-1 Perdemos gol de Mbappé Un gol que para mí estaba en fuera de juego Pero bueno No ha pitado el árbitro Y a nosotros sí Es la diferencia No me parece justo que vayamos perdiendo Pero He visto buenas sensaciones Vamos a la segunda parte Vamos tíos Cabeza Cabeza que la vamos a tener La vamos a tener Es un golazo Ven, 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 ven Así juega la Italia de Luka Maio Jugada que empieza el 19 Le dice a... ¿Quién era el central? Creo que era Salibar Y dice vamos a bailar Su menino lo puede frenar Moise Quintino El desmarque Y llegando desde atrás Como Dios Como Dios Que bajó a la tierra Para empatar este partido Amigos Francia 1 Italia Luka Vallo 1 Si Mbappé quiere ganar esta final Va a tener que sudar Porque contra Luka Vallo No hay nada fácil Amigos 1-1 Respiramos Tranquilidad eh Tranquilidad Que queda mucho tiempo por delante No puedo ni hablar ya No puedo ni hablar Tranquilo Vamos a defender juntitos Amigos Juntitos Sale Camavinga al campo Uf Cuidado Cuidado por Dios ¿Qué hacéis? Bien Luka Dámela Ay no quería hacer eso No sé que ha hecho Una presión No pero es que la sacan todas jugadas Es acojonante lo de Francia ¿Qué haces poniendo ultraataque ahora mismo? ¿Qué ha pasado en esa jugada tío? No Koundé Koundé te lo juro Te lo juro Koundé No te soporto No te soporto Koundé Baja todos No puedo hablar eh No puedo hablar eh Os lo juro Yo pongo música y ya no hablo 81 de partido No está en lateral Luka No está en lateral Luka No Estaba muy cansado ya tío Mierda Está cansado Luka eh Está cansado Mucho esfuerzo No no por Dios No no por Dios No por favor No por favor Madre mía si nos llegan a meter eso Amigos Final del partido Nos vamos a la prórroga Mbappé metió Luka también metió Pero 1-1 Esto se va a decir por pequeñísimos detalles Pequeñísimos detalles Buah que sufrimiento eh chavales Vale Necesitamos que Luka recupere Tómate un poco de chales minerales Vale Tranquilo Relájate Y vamos a la prórroga Vale Luka está dando la charla eh Dando la charla diciendo eh Venid todos Yo 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 Lo habéis visto ¿no? Yo Balones a mi Balones al 19 Que barbaridad Mételo Pero como defines así tío Vale No te No pasa nada No pasa nada Seguimos Por dios Por dios Por dios Por dios Por dios Vale muy bien Muy bien Valor largo Gánamela 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 Zurda Bien defendido Bien defendido Bien Udoji Ate grande Balón arriba Madre mía Madre mía Madre mía De mi vida y de mi corazón Luka tienes que defender a Mbappé Mbappé no toca un balón Luka Bien defendido Vámonos Es la última Si 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 Verardi Muy bien Tocad 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 Vamos Luka Se ha puesto a bailar delante de Salivá amigos Solo voy a pedir una cosa Hay que defender Hay que dejarnos la vida atrás defendiendo Mucha cabeza tío Si ellos van a apretar Van a meter ritmo ¿Quién se va? Se va Udoji Entra Di Marco Eso es Que no avancen Quedan 13 amigos Quedan 13 Uff Solo solo miro el marcador No miro otra cosa Bien Tonali Bien Guerrero No Y da el hueco Fuera 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 Tienes unos huevos Tienes unos huevos Y te vas Como te he visto por el rabillo del ojo Ay ¿Por qué no remató? ¿Por qué no remató? Fuera suya Quedan 3 amigos Quedan 3 para ser campeones del mundo I can't believe it Tranquilidad Tocad el balón Que no la huelan Eso es Eso es Oh Acabamos de hacer historia Acabamos de hacer historia En una copa del mundo Un hat-trick con 21 años Para conquistar Italia Para dejar a Francia tocado Como en el 2006 Amigos y amigas Italia se corona Se va a coronar Campeona del mundo Con un hat-trick histórico De Luca Bayo Yo estuve aquí Poneo de rodillas Yo estuve aquí Otra vez se la ha vuelto a liar A Yuskunde Cuando ya no le daba la vida Cuando ya no tenía forma física La saca de dentro Y con la zurda La pone inapelable Para hacer Italia Campeona del mundo Amigos Yo estuve aquí Me da igual lo demás Pítalo ya si quieres Coño Ahora pítalo Pítalo si te apetece Al final del partido Italia de la mano de Luca Es Campeona del mundo Luca Bayo Ha tocado el cielo Y qué manera de tocarlo Madre de mi vida Y de mi corazón Qué manera de tocarlo Tíos Yo solamente espero Una cosa de vosotros Que me mandéis Vuestras capturas Extra grandes Yo estuve aquí Yo estuve aquí En este momento Viendo a Luca Bayo Ser campeón del mundo Con 21 años Ya tiene un mundial Campeones Campeones Mira Luca Cómo lo celebra Ahí vemos a Luca Que la va a levantar Sería bonito Que se pusiese al lado Sería bonito Que Pero vamos a ver Levantamos el título O no Bueno pues ahí está Amigos Campeones del mundo No se parece en nada A la copa No sé por qué Pero somos campeones Del mundo Luca Bayo Ya tiene una Ya tiene la primera De su historia La primera De su vida La de levantó Bastoni Y Luca está Bueno La fiesta La fiesta que se va a pegar Luca Bayo Va a ser impresionante Dale Dale la copa Luca No se la quiere dar Bastoni Dale la copa Luca Tío Ha tocado el cielo Luca Bayo Con Italia Me parece Histórico Lo que hemos vivido Hoy Creo que no vamos a volver A vivir nada igual Y Luca Lo ha conseguido Luca ha sido Campeón del mundo Con tan solo 21 añitos Impresionante Tenemos la foto Oficial La foto que se va a recordar Para siempre Porque desde 2006 Italia no era Campeona del mundo Pues ahí lo tenéis amigos Campeona del mundo Con un hat-trick histórico De Luca Bayo Ahora vamos a ver Los goles que ha metido En este mundial Vamos a verlo todo Pero vamos a ver La celebración Mira Luca Está contento Está feliz De verdad amigos La final ha sido histórica No vamos a volver A ver nada igual El día que Luca Bayo Hizo historia En los mundiales El día que Luca Se consagró Empezando empatando La final Con este golazo Esta combinación Con Moiskin Y dejando a Saliba Con esa carita Y a Mainan Sin poder llegar Luca Hacia el primero En el minuto 95 Se paralizó Italia Porque tras esta combinación Jules Koundé No llega a la marca Luca La pone imposible Para que Mainan No pueda llegar Y con este gol Italia Era ya campeona Del mundo Y esto no se quedaría aquí En el 120 Con Koundé Ya fundido Luca también Sacó fuerza De donde no la tenía Para hacer El 1-3 El resumen amigos Es claro Yo creo que Es difícil Que volvamos a ver En una final así Luca Se ha consagrado Un hat-trick histórico En una final No sé si hay algún jugador Que haya metido un hat-trick En una final de un mundial Decídmelo Luca Bayo Lo ha conseguido No tengo palabras Para lo que he vivido hoy O sea Lo prometo Creo que ha sido surrealista Y lo único que toca Es que reventéis el botón De likes Las suscripciones Los comentarios Todo Porque Luca ha conseguido 10 goles En 7 partidos De la Copa del Mundo No sé si esto Lo ha conseguido alguien O sea Hablaremos sobre esto Más adelante Porque esto hay que analizarlo Más profundamente Este mundial Que es Luca Bayo Ya le eleva A dar un salto más Al fútbol O sea Ganador de la bota de oro Luca Bayo Con 10 goles Y el equipo del torneo Está en Kunku Y solo están Luca Y Bastoli de Italia 10 goles En 7 partidos La Oriente y Mbappé Se han quedado con 6 ambos Y asistencias Bueno Luca no ha dado muchas Si que es cierto Bueno Dos asistencias Dos asistencias No está mal Hemos quedado ahí En mitad de tabla Ha sido una locura El mundial Que ha realizado Luca Bayo Y ahora amigos Tenemos nueva temporada Con el Ajax En el próximo capítulo Nueva temporada En busca de hacer historia Aquí en Holanda Reventad el botón de like Si queréis que Traiga pronto Un nuevo capítulo Pero lo de hoy De verdad que lo vamos a vivir Muy pocas veces Es historia del canal O sea Esta final contra Mbappé Es historia Del canal Os leo en la caja de comentarios Hoy os quiero leer a todos En la caja de comentarios A ver que le queréis decir a Luca Chao